Jair fuera de Hexatlón, una salida bastante emotiva, los rojos se burlaron de los azules y los azules ahora juran vengarse, ahora quieren bajar de su nube al equipo rojo, que está pasando pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola que tal amigos, espero que anden bastante pero bastante bien, pues si después de unos días de incógnita, unos días donde sabíamos que si iba un azul, donde se había dicho Jair, Ramiro, o sea creo que fueron al duelo de eliminación los que efectivamente tenían que ir, los que tenían que estar en ese enfrentamiento, y es que pues esto quiere decir que el equipo rojo volvió a ganar, recordemos ya llevaban la ventaja de haber ganado el primer enfrentamiento, el primer duelo de esta serie de supervivencia había sido rojo, y ahora nuevamente en este circuito, pues en medio del mar, pues volvieron a ganar, el equipo rojo ganó, y la verdad es que aquí fue donde se levantó la polémica, porque cuando gana el equipo rojo empiezan a cantar, empiezan a echar porras, que si cantaron la de los azules, que si no, que ellos la cantaban antes, que era la porra de no sé quién, o sea la verdad, a ver amigos, creo que aquí hay una situación que es bastante lamentable, creo que en todas las temporadas de Hexatlón hemos visto festejos de este tipo, inclusive otros festejos que han ido más allá, festejos que siempre han cruzado la raya, va a haber en esta temporada, en las anteriores, y creo que hasta en las que vengan, si es que sigue habiendo Hexatlón, va a pasar este tipo de cosas, lo que pasa aquí es que creo que el equipo azul en realidad queda muy dolido, si el equipo rojo festeja, o sea por ambas partes yo podría decir que todo está mal, realmente todo está mal, porque el respeto también se gana, no nada más llegar y decir las cosas como tal, y aquí es donde voy a hacer hincapié en esto rápidamente, porque la verdad es que en ambos bandos hemos visto esta situación, en ambos bandos hemos visto pues la cuestión de las porras, creo que lo que pasa hoy es que el equipo azul quedó muy caliente, el equipo azul quedó muy dolido, y obviamente a nadie le gusta perder, pero creo que este equipo azul quedó dolido por esa derrota, y la verdad aquí en Hexatlón y algunas veces o muchas veces en la vida, si te tomas algo de manera personal que no es relevante para ti, en ese momento comienza a hacerlo, en ese momento comienza a tener más valor, comienza a tener más importancia, si lo dejas ir simplemente va a pasar, creo que el equipo rojo pues lo está festejando, está bien, no sé qué festejan, realmente no entiendo su festejo, qué bueno que ganaron una supervivencia, qué bueno que van a sacar otra azul, pero realmente que se pongan a ver las cuentas, que se pongan a ver lo que han entregado, o sea realmente es un equipo que no está a la altura de otros equipos rojos, de cualquier otra temporada, yo creo que este equipo rojo actualmente es el más débil, por decirlo de alguna manera, si ya llegó Sud y está Ever, creo que puede ir mejorando la situación, pero así como que digan wow, es el mejor equipo y vamos arrasando, ha habido equipos en otras temporadas que realmente se han encargado de ir sacando azules uno tras otro, simplemente en Exatlantitán es contrario, es lo vivimos, pero del otro lado del equipo azul también la actitud que tienen pues de una indignación total, creo que no va cuando hay elementos de su mismo lado, que también se han burlado, que por ejemplo Koke cuando les dijo de los Ico, un montón de cosas, Jair también con los colombianos, o sea de verdad el festejo de todos esa vez, de todos los azules que se comieron, que se cenaron a los colombianos, o sea son festejos a final de cuentas, reaccionan en ese momento, están calientes, o sea creo que de ambos lados está mal, si realmente debería haber un respeto entre ellos, pues sería un festejo nada más y ya, no irse cantando porras, obviamente hay roces, hay enfrentamientos, hay piques, esto va a suceder en cualquier momento, pero aquí la producción obviamente se encarga de maximizarlo, porque eso es lo que pasa, esta temporada de Exatlantitán tristemente se va más allá al chisme, a la polémica, a los dimes y diretes de un equipo contra el otro, que lo que vemos realmente en competencia, creo que esta vez la competencia ha quedado a deber mucho, es mi simple punto de vista, ¿tú qué opinas? ¿tú qué piensas acerca de esto? porque pues eso es evidente, ¿no? Maki habla en una parte de que debían de guardar una especie de luto, porque se termina el sueño de alguien, eso es cierto, creo que eso es cierto, se termina el sueño de alguien, pero también así como se termina en un azul, se ha terminado para un rojo, o sea en ambas partes creo que está mal, este festejo yo lo veo simplemente la calentura, la acción del momento, obviamente le dolió al equipo azul porque acababan de perder, porque sabían que ya era inevitable, un azul se iba ahí y del lado de los rojos, nuevamente lo vuelvo a decir, no entiendo que festejan, realmente creo que no hay nada que festejar, es el momento, vívalo y ya, porque este equipo creo que a los fans del equipo rojo les ha quedado de ver, o todos los que son rojos déjenme aquí abajo en los comentarios, para ustedes este equipo se les hace que esté a la altura de los demás de otras temporadas, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios, pero precisamente con eso vemos lo que ocurre, al final de cuentas si la eliminación estuvo entre puros azules, como lo dije se fueron los que tenían que ir, Yusef, Ramiro y Yair, donde Yusef estuvo al borde de salir, usó su medalla, vino la voltereta y se acabó, Yair salió una salida emotiva, una salida donde hubo llanto, donde hubo lágrimas, creo que a medida que van pasando los días, las semanas, los meses en Exatón, se empiezan a encariñar más, se forman lazos más grandes, pero pues ahí quedó esta situación, y precisamente para el siguiente video, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque este equipo está dolido, el equipo azul quedó dolido con la salida de Yair, y ahora sí dicen, bueno, pues si los rojos quieren jugar de esta manera, vamos a entrar al juego, así es que de aquí en adelante se espera, inclusive está en un duelo de porras, podría desatar por ahí de festejos, de indirectas, muy directas, vamos a ver qué pasa, o sea, la competencia se puede beneficiar de este tipo de cosas, sí, obviamente esperemos que no se salga de control, perdón, porque la temporada pasada, por ejemplo, vimos que llegaron hasta los golpes, o sea, rivalidad siempre ha habido, va a haber, y seguirá existiendo entre un equipo y el otro, creo que es parte de la competencia, así es que vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? porque va a jugarse la fortaleza, la fortaleza va a estar en juego, y la fortaleza viene con castigo, con prueba extra, según lo que están diciendo, y esa fortaleza recordemos que la tiene el equipo rojo, después de estar sufriendo, después de andar en el campamento, cerca de dos semanas, pues lograron recuperarla, y lograron defenderla exitosamente, pero recuerden que todo lo que comienza, un día debe de terminar, sí es amigos, todo lo que comienza va a acabar, entre más alto, más dura la caída, dicen por ahí, y es que esta situación del equipo azul, hay que ver si realmente le sirve, la salida de Jair, obviamente en el mejor sentido de la palabra, y con todo respeto para Jair, pero creo que muchas veces, cuando un equipo queda dolido, cuando a alguien le quitan algo, pues es momento de sacar las garras, como se dice popularmente, y la verdad aquí en esta ocasión, vemos que le dolió al equipo azul, lo vemos, le ha dolido, y Koke dice algo, es momento de que recuerden que este equipo azul, ha sido mejor esta temporada, pues que se vea, realmente yo solamente, espero que se vea, que sea una competencia, donde si va a haber rivalidad, que haya dentro de los circuitos, que exista esa rivalidad, dentro de la arena de Hexatlón, o sea la verdad, creo que lo demás de chismes, y lo que pueda llegar a suceder, está canijo, vamos a ver cómo les va, este equipo rojo, porque como lo dije, pues desatarán la furia de los azules, hay que ver, de qué cuero salen más correas, como se dice popularmente, es necesario recordar, en este punto del vídeo, pero ya para despedirnos, pues que amigos, esta semana, lo que se viene, pues deberían de empezar a anunciar, los duelos internacionales, duelos contra leyendas, que va a haber, si va a haber un nuevo duelo de leyendas, según algunas filtraciones, leyendas que supuestamente, ya no son las que fueron, en ese primer enfrentamiento, es decir, tendríamos caras nuevas, y también tendríamos, esta especie de Hexatlón Cup, el duelo contra Estados Unidos, o sea la verdad, se vienen ya rumbo, a cerrar el año con todo, y sin duda alguna, no te lo vas a querer perder, eso te lo puedo asegurar, porque lo mejor, está por venir, pues déjame aquí abajo, en los comentarios, tú qué opinas, tú qué piensas, acerca de toda esta situación, qué te pareció la salida de Jair, qué te pareció la situación, tú crees que los rojos, realmente se burlaron, de los azules, los azules también, se han burlado de los rojos, tú qué piensas, déjamelo aquí abajo, en la cajita de comentarios, gracias por haber llegado, hasta el final de este vídeo, yo fui Maus, del proyecto TV, y tú que me estás escuchando allá afuera, tú si tú de verdad, pásala muy, pero muy bonito, que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya muy bien, no olviden sonreír, hasta la próxima.